Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Creo que estoy bastante bien? No acabo de terminar de ver el anime, un poco el podcast, por ejemplo, acabo de terminar de ver y me voy a ver hoy Tejino Senpai y Saunon Tezuka pero antes me voy a comer, como sabéis, que tenía las galletas de Shin-chan. Lo voy a comer un poquillo así por encima, ¿vale? Tampoco me voy a comer la caja entera a ver cómo me la como, no. Me la voy a comer poco a poco, ¿sabéis? A ver, como recordáis, se lo tengo desde... desde los que si llegáis más tiempo, sabéis que esto lo tengo desde... ¿de cómo se llama? Desde febrero, me ponía que es el tropeado que he leado, es que no sé Ponen del 23 de julio del 2019 o el 19 de julio del 2003 no, no, en fin, si me enfermo no pasa nada no, problema hay, ¿verdad? No hay bueno, esto es lo que incluye un sobrecito que vendrá una cartita, seguro, voy a abrirla vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no es que puedo, porque de repente no puedo abrirla ah, hay dos tijeras, muy bien muy bien, hay dos tijeras muy bien, hay dos tijeras a ver, voy a ver si hay dos tijeras a ver si hay dos tijeras ay dios, por favor, voy a dejar que a mi se llama de que me den unas tijeras mmm yo siempre tengo tijeras en mi cuarto por si acaso no voy a dejar que no voy a dejar que pasa algo vale a ver que no están oh a ver a ver a ver wow son una pegatina es Shin-chan es Shin-chan en modo urraca oh, bacán está bacán y pues y pues este es el envase este es el envase de las galletas los he metido en el congelador está bastante bien, me gusta sale nevado, sale el papa de Shin-chan, Himawari ni sabes no me acuerdo del padre de Shin-chan que se llamaba Hiroshi creo que se llamaba y Shin-chan obviamente a ver, vamos a probarlo estoy con ansias estoy con ansias estoy con ansias a ver si están retos como dicen o no a ver si están retos como dicen o no vamos a ver a ver, a ver a ver, a ver voy a ponerlo así a ver no tiene mucho peso ahhh algo así a ver vamos a abrirlo que no se abre no se abre que no se abre tía a ver por favor a ver si a ver si son a ver si son a ver si son a ver si son huelen bien eh huelen bien si no están mal son chocolate son como como caramelizados el chocolate algo así o las palmitas dulces pues sabe a eso no está nada mal y yo no pido vale, hasta la próxima yo como aquí viendo la misma hora vamos a ver si